Vamos a calcular el siguiente límite. Primero vamos a sustituir 0 en el lugar de la X. Primero, cuando se tiene un número entre 0, eso es infinito. Entonces tenemos lo siguiente. Aquí sería menos infinito. Aquí también. Acá también y acá otra vez. Resulta que E a la menos infinito es lo siguiente. Se puede poner como 1 entre E a la infinito. Este infinito es positivo. Y sabemos que E a la infinito es infinito. Entonces esto sería 1 entre infinito, lo cual tiende a 0. Entonces tenemos que esto sería 0 más... Esto también sería 0. Acá tenemos 0. Y acá 0. 0 más 0 es 0. 0 menos 0 es 0. Bueno, llegamos a esta forma indeterminada. Para calcular el límite, vamos a aplicar la regla del hospital. Requerimos derivar funciones exponenciales naturales. Eso se puede hacer con esta fórmula. La derivada de E a la U es E a la U por la derivada de U. Entonces, vamos a derivar. Derivamos arriba, derivamos abajo. Arriba tenemos la derivada de esto, que sería... Vamos a poner así este exponente como menos X a la menos 1. Por la derivada de este exponente. Estamos aplicando esta fórmula. La derivada de menos X a la menos 1 sería... Se baja este menos 1 a multiplicar a este menos 1. Nos da más 1. O sea, más. X a la... A este menos 1 se le resta 1. O sea, obtenemos menos 2. Esto es la derivada de esta función exponencial. Más. Ahora la derivada de esta. Es algo parecido. Esto lo vamos a poner así. E a la menos 2X a la menos 1. Y aquí la derivada de este exponente. Este menos 1 multiplica a este menos 2 y nos da 2X a la menos 1, menos 1, menos 2. Ahora abajo. Es casi lo mismo. Nada más cambia este signo. Entonces, aquí va esto. Y aquí va esto. Y aquí va esto. Pues ya derivamos. Antes de sustituir, podemos simplificar un poco esto. Porque observe que arriba tenemos el factor X a la menos 2 aquí y acá. Y abajo también. Entonces, ese factor se puede eliminar. Porque arriba podemos multiplicar por X cuadrada. Y abajo también. De ese modo. X a la menos 2 por X cuadrada nos da X a la cero. Se elimina. Y luego. O sea, porque es 1. Aquí también X a la menos 2 por X cuadrada nos da X a la cero que es 1. Por 2. 2 que multiplica esto. Entonces, con esto se eliminan estas potencias X a la menos 2. Nos da lo siguiente. Arriba obtenemos. Pues se cancela X a la menos 2 con X cuadrada. Nos queda esto. Esto sería E a la menos 1 sobre X. ¿Qué es esto? Así estaba. Más este 2. ¿Por qué esto se cancela? Este 2 por esto. Sería más 2E a la menos 2 entre X. O sea, lo ponemos como estaba. Aquí nos queda esta función exponencial. Es E a la menos 1 sobre X. Aquí sería menos 2. E a la menos 2 sobre X. Ahora vamos a volver a sustituir. Este 0 en el lugar de la X. Y obtenemos lo siguiente. Aquí sería E a la menos 1 sobre 0. Más 2E a la menos 2 sobre 0. 1 sobre 0 es infinito. 2 sobre 0 es infinito. Obtenemos E a la menos infinito. 1 más 2E a la menos infinito. Acá algo semejante. Sería esto. Ya vimos que E a la menos infinito es 0. Entonces sería aquí 0 más 2 por 0 sobre 0 menos 2 por 0. 2 por 0 es 0 más 0, 0 menos 2 por 0 es 0 más 0, 0. Obtenemos otra vez la forma indeterminada 0 entre 0. Entonces la aplicación de la regla del hospital no nos llevó a la respuesta. Nosotros esperábamos que este límite se pudiera calcular con esto. Pero no se pudo. Lo que vamos a hacer es aplicar otra vez la regla del hospital. Pero ahora a esto. O sea, vamos a volver a derivar. Tanto arriba como abajo. Y luego vamos a volver a sustituir. Vamos a hacer eso acá. Sería la derivada de esto. Eso ya lo hicimos. Acá está. Es lo mismo esto. Esta es la derivada. Y una vez vamos a poner esto como estaba. Sería E a la menos 1 sobre X por X a la menos 2. Más 2 por la derivada de esto. Es esto. Acá está. Es E a la menos 2 sobre X por 2X a la menos 2. Ahora, la derivada de esto, que es la misma que esta función que está acá. Sería esto. Sería esto. E a la menos 1 sobre X por X a la menos 2. Luego, menos 2, que es este menos 2. Por la derivada de esto, que está aquí. E a la menos 2 sobre X por 2X a la menos 2. Observe como aquí se tiene otra vez el factor X a la menos 2. Se puede cancelar empleando una operación como esta. O sea, multiplicando tanto arriba como abajo por X cuadrada. Vamos a hacer esta operación acá de este lado. Entonces, obtenemos lo siguiente. Estas potencias de X a la menos 2 se cancelan por esta operación. Nos queda esto. E a la menos 1 sobre X. Acá queda 2 por 2, 4. Sería más 4. E a la menos 2 entre X. Ya nos queda esto. E a la menos 1 sobre X. Aquí sería menos 2 por 2, menos 4. E a la menos 2 entre X. Entonces ya volvimos a derivar. Incluso simplificamos. Vamos a sustituir ahora el 0 aquí en el lugar de la X otra vez. Obtenemos lo siguiente. Aquí sería E a la menos 1 entre 0, que es infinito. Más 4. E a la menos 2 entre 0, que sería infinito. Aquí sería esto. Y acá esto. E a la menos infinito es 0. Entonces esto sería 0 más 4 por 0. Es 0. Entre 0 menos 4 por 0. Es 0. Otra vez llegamos a 0 entre 0. Hemos aplicado dos veces la regla del hospital. Y en esas dos veces hemos obtenido 0 entre 0. El 0 entre 0 original que obtuvimos al sustituir directamente. O sea, no se ha eliminado con la regla del hospital. Y no parece que se vaya a eliminar. Lo que vamos a hacer es tratar de resolver el problema de otro modo. Voy a escribir aquí el problema original. Es este. Lo que vamos a hacer es un cambio de valor. Vamos a tomar U como E a la menos 1 entre X. Entonces aquí pondremos U. Aquí también U. Esto, ¿cuánto es en términos de U? De aquí se puede saber. Si elevamos al cuadrado a ambos lados. Obtenemos lo siguiente. U cuadrada es igual a esto al cuadrado. Pero esto es E a la menos 2 por 1, 2. Así. O sea que esto es U cuadrada. U cuadrada va aquí. Ahora, cuando X tiende a 0 por la derecha, ¿hacia dónde tiende U? Y aquí se puede saber. U tiende a E a la menos 1 sobre 0. Este 0 es a través de valores positivos. Entonces, 1 entre 0 sería infinito positivo. Con este menos es infinito negativo. O sea que U tiende a E a la menos infinito. Pero esto tiende a 0. Y tiende a 0 a través de valores positivos. Porque este 0 proviene de un número positivo entre infinito positivo. Vamos a efectuar entonces ahora el cambio de variable. Aquí, en el problema original. O para aprovechar el espacio lo vamos a hacer acá. Vería límite. Ponemos ahí. U tiende a 0 por la derecha. Esto es U. Más esto, que es U cuadrada. Entre esto, que es U. Menos esto, que es U cuadrada otra vez. Vamos a continuar acá con esto. Si aquí sustituimos, obtenemos, o sea, este 0 lo ponemos aquí, obtenemos 0 más 0 al cuadrado, que es 0. 0 menos 0 al cuadrado, que es 0. Obtenemos otra vez 0 entre 0. Lo que vamos a hacer es aplicar la regla del hospital a esto. O sea, vamos a derivar arriba y a derivar abajo. Porque ya sustituimos, aunque no lo pusimos aquí, ya sustituimos, y nos da 0 entre 0. Entonces, aplicamos la regla del hospital. Otra vez. Pero ahora, a esto. O sea, al límite que se obtuvo al hacer el cambio de variable. ¿Cuál es la derivada de U más U cuadrada? La derivada con respecto de U. La derivada de U con respecto de U es 1 más la derivada de U cuadrada con respecto de U es 2U. Ahora acá, acá sería la derivada de U es 1 menos la derivada de U cuadrada es 2U. Ahora volvemos a sustituir este 0 en el lugar de la U. Y obtenemos 1 más 2 por 0 entre 1 menos 2 por 0. Aquí sería 2 por 0 es 0 menos 2 por 0 es 0. Es 1 más 0 entre 1 menos 0. Esto sería 1 entre 1. Lo cual es 1. Este es el resultado del problema. Entonces, derivamos aquí y acá y volvemos a sustituir porque esto ya vimos que nos da 0 entre 0 al sustituir. Finalmente, sí obtuvimos la respuesta del problema aplicando la regla del hospital, pero como la estamos aplicando inicialmente no llegábamos a la respuesta. Tuvimos que hacer un cambio de variable que modificó el problema y ahora sí la regla del hospital nos llevó a la respuesta. Gracias. 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 Gracias.